Buenas tardes Buenas tardes Por favor Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¿Eso qué es? Es para el teléfono ¿Cómo? Es para el teléfono ¡Ya le compré uno aquel! ¿Es solo pluma o qué? Sí es pluma y trae para el teléfono para que no le estéis con el dedo y trae para limpiar la pantalla ¡Wow! ¿Y cuánto cuestan 3 pesos? ¡Sí! ¿Cuánto cuestan? 25 pesos ¿Y 3 pesos para la venga? ¡Ey! ¿Qué es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hazizon de este cupido! ¿Se los va a llevar puesta? Sí, no, está bien así. ¿ hani? Así está bien. ¿Sin amarrarlo? Sí, sin amarrarlo. ¿Ahora si le bajo el pantalón? Ah, está bien así. Gracias, muy amable.